Vengan todas las aves, con este canto especial Luna y estrellas, guitarras bellas, amamos el carnaval Vida y amor en la selva, todo es salvaje y real Juntos estar, porque es nuestro hogar Mágicamente me río, me río, fiesta sin más No sabes que viene, no existe en otro lugar El rey, el capoeira, rey, el rey, el soberano De las aves, el adorado, Pedro el adorado Todos amamos la zamba, se sienten en el corazón Son de las aves, belleza y amor, es pura pasión Mi sueño es real hoy en río, del río Digo algo más, tan solo, pacientes, no existe en otro lugar Te amo río Te amo río Digo algo más, tan solo, pacientes, no existe en el corazón